La cita bíblica a memorizar para la semana del 12 al 18 de diciembre es Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12.1 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12.1 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.